Mira, mira Aquí en esta fiesta, ser mujer buena Aquí en esta fiesta, ser mujer buena Ya me enamoré, de aquella morena Ya me enamoré, de aquella morena Por ti mami linda, que te estoy pedido Porque el nombre es tuyo, hazte todo lo mío Porque el nombre es tuyo, hazte todo lo mío Decídete, decidete, decidete mujer Decídete, decidete, si me va a querer Decídete, decidete, decidete mujer Decídete, decidete, si me va a querer Decídete, no importa cuándo, pero dime que sí Ahí yo es, siempre es el, el sonistista Oye nena y pelado Saluda la gente en el agua Y ahí va el cachorro Y el amor es Todo es lo que sea, hombre Oye eso Las dominicanas, toditas son buenas Las dominicanas, toditas son buenas Tienen son y brillan, como las estrellas Tienen son y brillan, como las estrellas Con esa mirada, que me da mujer Con esa mirada, que me da mujer Me dice que tú, me vas a querer Me dice que tú, me vas a querer Decídete, decidete Decídete mujer Decídete, decidete Si me va a querer Decídete, decidete Decídete mujer Decídete, decidete Si me va a querer Oye Daniel Poliette Y ya Joselito que murieron con su misma arma Ramón Abreo Eso si es bueno Y ahí va la gente De Santiago De los treinta caballeros Cuando tú sabías Serás una doncella Cuando tú sabías Serás una doncella Porque va a tener Todo lo que quieras Porque va a tener Todo lo que quieras De ti me despido Preciosa mujer Dame una señita Si me va a querer Dame una señita Si me va a querer Decídete 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 mujer Decídete Decídete Si me va a querer Decídete 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 mujer Decídete Decídete Si me va a querer Ahí va la patana de mambo El que se metió al medio Machacado quedó Te lo advertí Mira, mira Willy Castillo Llorándole a las mujeres Esto está que brilla Un reloj en la cabecera, mami Cuando te vaya a cortar Un reloj en la cabecera, mami Cuando te vaya a cortar Para que me dé la hora La hora de levantar Para que me dé la hora La hora de levantar Muchachita de ojos lindos Que cose con hilos negros Muchachita de ojos lindos Que cose con hilos negros Coseme mi corazón Con una hebre tus cabellos Coseme mi corazón Con una hebre tus cabellos Desde que te conocí Yo me llené de alegría Cuando yo te conocí Yo me llené de alegría Y yo quisiera tocarte Como la guitarra mía Y yo quisiera tocarte Como la guitarra mía De esta manera Wilson Villamán La mujer que la tocan De esta manera Jamás en la vida Olvida a un hombre Papito Santana Cuando vayas a la escuela Te espero en el parquecito Cuando vayas a la escuela Te espero en el parquecito Para que me dé un abrazo Y yo comerte a besitos Para que me dé un abrazo Y yo comerte a besitos Yo no te prometo un carro Ni tampoco un avión Yo no te prometo un carro Ni tampoco un avión Pero lo que te prometo Es darte mi corazón Pero lo que te prometo Es darte mi corazón Desde que te conocí Solamente pienso en ti Desde que te conocí Solamente pienso en ti Porque el corazón me dice Que tú vas a ser para mí Porque el corazón me dice Que tú vas a ser para mí Será para mí Para toda la vida Porque una mujer Jala más que un ayunte Willy Castillo Llorándole a las mujeres Jala más que un ayuntas Y yo conmigo Que tú vas a ser para mí Que tú vas a ser para mí Que tú vas a ser para mí Y yo conmigo Lo que estilo Cuidado Castillo Esta noche en esta cama No se duerme Es para amar esta noche Y nada más Esta noche en esta cama No se duerme Y si se duerme Es un instante Y nada más Esta noche es para hablar De nuestras vidas De nuestras penas Y nuestras alegrías Esta noche es especial Para nosotros Para adorarnos Y amarnos Vida mía Que no se duerme 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 Esta noche en esta cama No se duerme Siempre luché Por tenerte aquí a mi lado Y hoy la vida Me da la oportunidad Lucharé Porque estemos siempre juntos De mi lado No te dejaré escapar Tanto que sufre Tanto que sufre Un hombre en esta vida Y solo él Luchando por lo que quiere Y hoy que te tengo Cada cara Frente a frente Y es por eso Que esta noche Que no se duerme Que no se duerme Que no se duerme, que esta noche que se acaba no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Que esta noche que se acaba no se duerme Sale con el barrio, huele a ti No se duerme, que no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Que esta noche que se acaba no se duerme No valía ni una mota Pero ahora le pega el chifle, esta de ultima moda Y el hombre que no lo aguante, tiene que quedarse solo Porque le conviene mas, porque le conviene mas Pegarle el chifle a otro Porque le conviene mas, porque le conviene mas Pegarle el chifle a otro Ayer también me contó una gran amiga mía Que el marido nada le da y ella le guarda comida Y eso me da que pensar que le mueve la escondida Si el no le deja dinero Si el no le deja dinero y a nadie le coge fia'o Donde ella la compraría Oye Ricardo, salúdame la familia Dile que soy Willy Castillo El playboy El orgullo de Puerto Plata A eso no es suave Ay, el tato me contó una gran amiga mía Que el marido nada le da y ella le guarda comida Y eso me da que pensar que le mueve la escondida Si el no le deja dinero y a nadie le coge fia'o Donde ella la compraría Si el no le deja dinero y a nadie le coge fia'o Donde ella la compraría Eso lo dice Ricardo, eso su cumbre barato Que le venden su propiedad y ellos se comen los cuartos Por eso yo no me caso Prefiero vivir solito Para no aguantar que la gente Cuando pasen por mi lado digan que yo soy chiflito Para no aguantar que la gente Cuando pasen por mi lado digan que yo soy chiflito Repíteme eso DJ En Montellano están quemando caña En Puerto Plata están tirando piedra Porque no le suena una bachata mía Empezó el disco del río Pero no de ropa Adorfo Rosario Llegó Willy Castillo otra vez En el barrio donde vivo Hay una tremenda porfía El mundo está descubriendo Por una bachata mía Todos los tigres de la zona También lo del callejón Por una bachata mía Hay más una discusión Todos los tigres del barrio También lo del malecón Por una bachata mía Hay más una discusión Había un amigo mío Que iba pa' Nueva York Por una bachata mía Pelearon en el avión Y la gente se pregunta Que qué es lo que está pasando Por una bachata mía Que la gente anda buscando Y la gente se pregunta Que qué es lo que está pasando Por una bachata mía Que la gente ya anda buscando Todo el mundo se está matando Por una bachata mía Que Francisco de Juan María Por una bachata mía Discutieron de policía Por una bachata mía Esta pata quemando goma Por una bachata mía La capita ya empezó la huelga Por una bachata mía En Santiago está alborotado Por una bachata mía El donde quiera se está peleando Por una bachata mía Y donde quiera están discutiendo Por una bachata mía Arturo, salúdame a Carlos Peña Mi amigo Alberi Ahí va Toni Guira Montado Por una bachata mía Por una bachata mía Por una bachata mía En Guimbaria se está peleando Por una bachata mía En Guimbaria se está peleando Por una bachata mía E en Moore que está reclamando Por una bachata mía Por una bachata mía Para ya terminar con esta discusión Voy a tener que volver al estudio de grabación Para ya terminar con esta discusión Voy a tener que volver al estudio de grabación Por una bachata mía Y donde querés estar peleando Por una bachata mía En Nueva York empezó el pleito Por una bachata mía Y en Puerto Rico lo siguieron Por una bachata mía Porque a los doctores no les suena Por una bachata mía Donde quiera se sigue peleando Por una bachata mía Se seguirá el pleito Por una bachata mía 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 Me duele el corazón Me duele el corazón Mira, mira Tu propio estilo Willy Castillo Ay, lo feo Y es que me critique Lo pago al cielo Ay, Dios Tengo una pena en el árbol Que me duele el corazón Tengo una pena en el árbol Que me duele el corazón Porque es que mi mujer No quiere hacerme el amor Porque es que mi mujer No quiere hacerme el amor Quiero un 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 amor Y el doctor me recetó Una pastilla de amor Y el doctor me recetó Una pastilla de amor Quiero un amor Quiero un amor Quiero un amor Quiero un amor Me gusta de tolón, chin Vino, la cerveza y roc Me gusta de tolón, chin Vino, la cerveza y roc Pero para completar, tengo que hacer el amor Pero para completar, tengo que hacer el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Mi propio estilo Willy Castillo Y esto ahora es A ti eres Tú criticando Y yo progresando Ahí lo dijo Sigue pa' Tigre Me voy a ir de esta tierra y me voy en un avión Me voy a ir de esta tierra y me voy en un avión Porque es que mi mujer no quiere hacerme el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Si acaso yo voy y me muero, me mata el corazón Si acaso yo voy y me muero, me mata el corazón La culpa la tienes tú, porque no me haces el amor La culpa la tienes tú, porque no me haces el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Y a las seis de la mañana ya te ve que raya el sol A las seis de la mañana ya te ve que raya el sol Para irme a trabajar, tengo que hacer el amor Para irme a trabajar, tengo que hacer el amor Quiero un amor, quiero un amor Willy Castillo Eso es taquerrilla muchacho Llorándole a las mujeres Rubito DJ Cózalo mi hermano En el matrimonio siempre hay peleas Siempre hay problemas Siempre hay discusiones En el matrimonio siempre hay fracasos Y por cierto caso se destruyen los amores Pero en el mío ya estoy demasiado Me tienen cansado siempre los mismos sermones Pero en el mío ya estoy demasiado Me tienen cansado siempre los mismos sermones Que con quien yo andaba Que con quien me quedé Que a quien tuve en mis brazos Que con quien me besé Yo le digo mi vida Y con nadie me besé Y ya me contesta con esto Que le diré Que me vaya donde estaba Que busque la que fue mía Esos son los problemas Que tengo todos los días Pero como estoy alegre Y me gusta la bebida Me emborracho y amanezco Con las amitas de mía Pero como estoy alegre Y me gusta la bebida Me emborracho y amanezco Con las amitas de mía Y me gusta la bebida Que con quien yo andaba Que con quien me quedé Que a quien tuve en mis brazos Que con quien me besé Yo le digo mi vida Y con nadie me besé Y ya me contesta con esto Que le diré Que me vaya donde estaba Que busque la que fue mía Esos son los problemas Que tengo todos los días Pero como estoy alegre Y me gusta la bebida Me emborracho y amanezco Con las amitas de mía Pero como estoy alegre Y me gusta la bebida Me emborracho y amanezco Con las amitas de mía El playboy A la gente que lo esperaba Aquí está para todos ustedes Papo y Piñero Con cariño para ti Y esposa Cuando me enamoro Lo hago de caras bonitas Lo hago de caras bonitas Pero lucho Porque sean Flaquitas y jovencitas Flaquitas y jovencitas Caras bonitas Bien delicaditas Flaquitas y jovencitas Caras bonitas Bien delicaditas Bien delicaditas Cuando me enamoro Me gusta hacerlo Me gusta hacerlo de nochecita Y así en la oscuridad Poder besarla Enterita En sus ojos En la frente En la nariz Y en su carita En el pecho En las manos En sus piernas Y en su boquita Suena fracatán Ahora El muñeco La nariz Ósalo en el trejo Cuando me enamoro me gusta hacerlo de nochecita Y así en la oscuridad poder besarla enterita En sus ojos, en la frente, en la nariz y en su carita En el pecho, en las manos, en sus piernas y en su boquita En el pecho, en las manos, en sus piernas En el pecho, en las manos, en sus piernas y en su 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 piernas Grabándolo para todas las mujeres del mundo Recordando que el único artista que defiende a las mujeres Si aparece una mujer mala, fuiste tú que la dañaste por mentiroso Es que no hay mujeres malas Willy El artista El artista Yo te conocí en las calles y me enamoré de ti Yo te conocí en las calles y me enamoré de ti Yo abandoné mi hogar, yo abandoné mi hogar y no soy más que un hijo feliz Yo abandoné mi hogar, yo abandoné mi hogar y no soy más que un hijo feliz Yo abandoné mi hogar y no soy más que un marido Yo abandoné mi hogar y no soy más que un hijo feliz Eso te lo juro yo Es que no hay mujer es mala Eso te lo juro yo Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue un hombre que la dañó Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue un hombre que la dañó La dañaste tú Y tú Porque como quiera que sea Recuerda que a ti te parió una mujer No la maltrate No le haga daño Willy Kanz Y Felipe Productions Allí en Nueva York El sello de banda Yo está bien Yo está bien El sello de banda Las tratamos como un trapo Y hay muchos que la humillan Las tratamos como un trapo Y hay muchos que la humillan Pero eso no puede ser, pero eso no puede ser Si fue echa de tu costilla Pero eso no puede ser, pero eso no puede ser Si fue echa de tu costilla Es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue un hombre que la dañó Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue un hombre que la dañó Ay Dios Un hombre que la dañó Ahí está María Una mujer tan seria que era Porque las mujeres tienen sus razones Cuando una mujer engaña a un hombre Hay que ver por qué Porque aquí hace un hombre buscando mujeres en la calle Teniendo tan buena máquina en su casa Teniendo tan buena máquina en su casa Ay por eso yo estoy con las mujeres Y es que me critiquen los paguacheles Y es que me critiquen los paguacheles De la e-ch seemingly el salvaje burro ¡Sija! 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 Vamos a darle a nuestra madre lo que necesita Ahora vamos a cuidarla Que cuando madre no está todo es perdido A todo el que dice que el dinero es toda la felicidad A todo el que dice que el dinero es todo lo puede comprar Le juro que es mentira, le juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Dime quien ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Dime a quien le vende para regalarle una nueva vida a mi madre y a mi padre La pobre de mi madre se murió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pisos Para mirar crecer a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con chivo, gallina y ganado Fue lo que tantos años añoró mi padre Dinero maldito en el campo con chivo, gallina y ganado en un nuevo año A todo el que dice que el dinero es toda la felicidad A todo el que dice que el dinero es todo lo puede comprar Le juro que es mentira, le juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Dime quien ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Dime a quien le vende para regalarle una nueva vida a mi madre y a mi padre La pobre de mi madre se murió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pisos Para mirar crecer a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con chivo, gallina y ganado Fue lo que tantos años añoró mi padre Dinero maldito Ahora que te tengo De nada me sirve si ya no tengo a mi suelo Y a mi madre y a mi padre se fueron Tomado de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo lo que también quisieron Que ironía de la vida Ya no lo tengo a ellos Mamá Dios te bendiga mi padre Y el artista Yumba Hoy Felipe Récord Yo a mi madre y a mi padre se fueron Tomado de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo lo que también quisieron Que ironía de la vida Ya no lo tengo a ellos Willy Kats Y el artista Música B иск Música Y la arte Música Música Coge esa cochita ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?